El fenómeno natural de hibernación de las mariposas monarcas en santuarios de Michoacán genera cada año la visita de miles de personas, por lo que la edición del Festival Cultural de la Mariposa Monarca 2017 espera atraiga a 21.000 paseantes. Desde hace 25 años la Secretaría de Cultura de Michoacán, en colaboración con los ayuntamientos del Estado, buscan concientizar a la población acerca de la migración de la monarca, que viaja miles de kilómetros para hibernar y reproducirse en la zona oriente de la entidad, y de ahí la importancia de preservar los santuarios que presencian el fenómeno natural, por lo que anualmente se realiza el Festival Cultural de la Maniposa Monarca. No sabemos cuándo llegó la Maniposa Monarca a esta región, pero tampoco sabemos cuándo dejará de estar en estos lugares, y por lo tanto lo que nos toca hacer como seres humanos es propiciar las mejores condiciones, y lo hacemos a través de diversas actividades, y en esta celebramos y festejamos juntos la llegada de la Maniposa a esta región. En el Festival participan 13 municipios, entre los que destacan Angangueo, Marabatío, Jungapeo, Zitácuaro, Tralpujagua y Ocampo. Este fenómeno natural que se ha convertido en un elemento distintivo a nivel internacional de la biodiversidad michoacana, y ha posicionado a la entidad como uno de los principales destinos turísticos. Yo reconozco mucho que estos 13 municipios de Michoacán unan sus esfuerzos para celebrar a la Mariposa Monarca, pero también por preservar su hábitat. Como michoacanos, sentir ese orgullo de lo que hacen nuestros artesanos en torno a nuestro hábitat. La afluencia turística de estos municipios involucrados en el festival se ha elevado al doble en comparación de años anteriores según las autoridades, en tanto que la ocupación hotelera de esta región se mantiene en un 80% en la temporada de hibernación de la Mariposa Monarca. Con imágenes de Jesús Romero, Ricardo Esquivel Villalba, Noti video.